En la ley judía, cuando una persona muere, su cuerpo debe de ser enterrado en el mejor estado posible. Sin embargo, esto en ocasiones resulta no ser una tarea sencilla, pues cuando el final de la vida de una persona sucedió en un accidente o en un ataque terrorista, el cuerpo puede resultar terriblemente afectado. En Israel, existe un grupo de voluntarios que se dedican a prestar su ayuda en los distintos escenarios de emergencia. La agrupación se llama Zaga. Sus siglas en hebreo se refieren a la identificación de víctimas de desastre. En su mayoría, los voluntarios son judíos ortodoxos que se dedican a la difícil labor de ayudar a heridos, identificar a los muertos y, en el peor de los casos, recolectar las partes de cuerpos desintegrados para que éstos sean enterrados como la ley judía lo indica. El día de hoy, Enlace Judío trae para ustedes una entrevista con el Rabino Yehuda Mesh, fundador y miembro activo de esta organización. El día de hoy, Enlace Judío trae para ustedes una entrevista. El día de hoy, Enlace Judío trae para ustedes una entrevista. El día de hoy, enlace Judío trae para ustedes una entrevista. El día de hoy, enlace Judío trae para ustedes una entrevista. Enlace Judío trae para ustedes una entrevista. ... ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué es lo más difícil de hacer? ¿Qué es lo más difícil de hacer? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué? ¿Qué es lo más difícil de hacer? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo? ¿Qué es lo más difícil de hacer en este trabajo?